Al son de los tambores Hola amigos, bienvenidos una vez más a MP3 Gira Latina. Hoy les propongo un viaje a las raíces de uno de los ritmos más populares del continente, la cumbia. Su origen es africano, vino como uno de los tantos toques de tambor que trajeron los esclavos a las colonias, como el candombe en Uruguay, por ejemplo. Del sincretismo de lo negro y lo europeo, nació un ritmo que fusionó la percusión del esclavo con las melodías de la conquista. Y de a poco se transformó en un ritmo rey. El fenómeno de la cumbia nació en Colombia y a mediados del siglo XX se expandió a toda América. Triunfó en México, se hizo fuerte en Chile y ganó una repercusión singular en la Argentina, que perdura hasta hoy. Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí, vete. No quiero verte, vete, no quiero verte, vete, no tus mentiras, vete, vete de aquí. No quiero que me des el lado con un beso, que me dura hasta el lunes. No quiero que me des el lado con un beso, y me muero por eso. No quiero que me des el lado con un beso, que me dura hasta el lunes. No quiero que me des el lado con un beso, y me muero por eso. En Argentina, la cumbia tiene una fuerza inusitada. Llegó a Buenos Aires, se afianzó con fuerza en Santa Fe. De esa cumbia clásica, años después derivaría un subgénero, la cumbia villera. Los responsables de semejante éxito fueron cuatro colombianos. Jóvenes aventureros que andaban de gira y no tenían la menor idea de lo que estaban por provocar. Uno de ellos se llama Juan de Dios Acosta Arias. Yo no me explico, como el perico. Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer, no puede ser. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico pueda comer, no puede ser. Aquí en andos vienen, aquí en andos van. Llegamos a la Argentina el 13 de junio del año 64. ¿A Buenos Aires o a Santa Fe? No, a Buenos Aires, a Buenos Aires. ¿Por qué pensás vos, Juan, que los recibieron, de la forma que los recibieron en Buenos Aires? De la forma que nos recibieron fue más que todo por la sencillez del ritmo, lo fácil que era para captarlo, para bailarlo. Nosotros para la Argentina fuimos novedad. En Colombia hay montones. Es lo de allá, entonces hay montones, como pasa acá con el folclore. ¿Y Santa Fe? Porque en Santa Fe se dio algo muy especial, ¿no? Es algo muy especial porque en los primeros años que empezamos a actuar, ya fuimos a Santa Fe y ya habían grupos formados haciendo nuestra música. Todos los temas que estaban de éxito los cantaban ellos. ¿Hay reconocimiento, vos sentís que hay reconocimiento de los músicos santafesinas para con el Cuarteto Imperial? ¿Con nosotros? Sí, por supuesto, toda la vida lo existió. Porque la gente vive, que ni canto que pasó la vida sin pensar. El Cuarteto Imperial formó parte de la banda de sonido de los alegres años 60, cuando los jóvenes alternaban entre los Beatles y una vez me quedé ahí solito en la playa. Aquella vez, en plena investigación sobre la cumbia santafesina, Juan de Dios nos dijo, hace 25 años que no vuelvo a Colombia. Ahora, frente al desafío de indagar en la verdadera raíz del ritmo, nos propusimos repatriarlo. Llevarlo con nosotros a ver a su familia, a reencontrarse con su tierra amada. Todo empezó una madrugada en Ezeiza. Bueno, ¿a dónde vamos? Contame dónde vamos. Y nos vamos por ahora hasta Bogotá. Después seguiremos a Medellín. Por ahí posiblemente a Cali. ¿Cuánto es el que nos vas a Bogotá? A Bogotá, o mejor dicho, a Colombia, hace 25 años. Hace un ratito. ¿Y qué sentís que vas a...? Ah, siento de todo. Alegría, emoción. Me siento como así, me hubiese ganado la lotería. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. La idea era sencilla. Que Juan de Dios nos llevara a conocer a su familia y con ella a todas las generaciones de la cumbia colombiana. El viaje fue largo y la tensión iba en aumento. Bienvenidos a la ciudad de Bogotá. ¡Vai, la luz! El primer paso estaba dado. Juan de Dios, uno de los fundadores del mítico cuarteto imperial, tocaba tierra colombiana por primera vez en 25 años. ¿Cómo volvías bien? Nada, me dormí todo. Estuvo lindo, ¿eh? Sí. Una barbaridad. ¿Qué expectativas tenés? ¿Eh? ¿Qué expectativas tenés? Estoy viviendo como... Esperando a ver qué es lo que... Qué es lo que me recibe Colombia, lo que me va a dar ahora Colombia, después de tantos años. Ya ni conozco, ya no soy extranjero en el propio país. En el aeropuerto nos esperaba un personaje clave para esta historia. John Alejandro. Sí, con ese nombre bien pero bien de telenovela, el amigo es el sobrino de Juan de Dios. Músico como toda su familia. John viajó en los 90 a Buenos Aires y por eso conocía a su tío. Iba a ser el nexo de todas las sorpresas que habíamos preparado. ¿Cómo estás? Es que pelín largo. Es el sobrino, el hijo de Balcázar, uno de mis hermanos que están aquí en Bogotá. Vamos pues a la vuelta. La sorpresa es sencilla. Llegamos a un sitio, un café bar de unos amigos. Allí mi papá está contratado con su agrupación para ir a dar una serenata a X persona. Se va a encontrar con que esa X persona es su hermano. Que están igualitos además, dentro de un rato se van a dar cuenta. Parecen hermanos. Parecen hermanos, sí. Esa es como la sorpresa, sí. Y posteriormente, la idea es ya ir con Juan y Baltasar, que es el hermano, y toda la cantidad posible de Acostas a darle una serenata a la hermana mayor de ellos, que es Aurora, que tiene 72 años, cumplidos el día lunes por fin. Mientras esperábamos el equipaje, le pedimos a Juan de Dios que eligiera el tema de la serenata que le iba a dar a su hermano. Por cómo afinar a un tío y sobrino, se nota que la sangre marca. A mí me debió un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me destrago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y es porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Bien! ¡Bien! En pleno viaje hacia ese encuentro postergado por 25 años, John Alejandro recibió un llamado de su papá. Es el hermano de Juan de Dios. El hombre se llama Baltasar Acosta Arias, el serenatero. El serenatero. ¿Sí? Entonces, en la entrada principal de Plaza de las Américas a las 3 y 20. Él se llama... No, pero él no. Es que el de la recepción es... Es para alguien que viene. Ellos están recogiéndolo, por eso me pidieron que fuera un poquitito más tarde. Ah, él se llama Paul. Paul, pero igual... Yo soy el que estoy como encargado del asunto, ¿listo? Bueno, papá. Te cuidas. Chao, papacito. ¡Pregunta! ¡Mucho! ¿Cómo va a ser el encuentro? ¿Qué va a pasar? Como estaba pensada la cosa, Baltasar, el hermano de Juan de Dios, va a llegar con su agrupación a dar una serenata a una tercera persona, a una persona que él no sabe a quién es. Yo voy a ir a recogerlos con Luciano. Los vamos a recoger, los llevamos al sitio y ellos van a dar una serenata a cualquiera. Llegan y se encuentran con que la persona a la que le van a dar serenata es a Juan de Dios. Y de ahí en adelante ya el libreto creo que no existe. Al fin llegamos al bar donde habíamos arreglado la falsa serenata.